Es momento de la entrevista de Vanguardia, bajo la conducción de Jorge Iván García Morato. Esta noche nos acompaña en el estudio la doctora Namiko Matsumoto Benítez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Iniciamos. Bienvenidos a Vanguardia de Veracruz y bienvenidos a esta mesa, una mesa de diálogo con quienes hoy nos acompañan. Me da gusto saber que está con nosotros la doctora Namiko Matsumoto Benítez. Ella es la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bienvenida, doctora Namiko. Gracias, Jorge, por invitarme. Muchísimas gracias. Saludo a todos tus seguidores en este medio y en general a la sociedad posarricense. Pues una mujer dispuesta a dialogar siempre es la doctora Namiko Matsumoto, a quien le conozco por otros encargos, siempre en busca de los derechos y hoy que eres presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Veracruz. La gente siempre se ha preguntado y siempre a veces con cultura y hasta sin. Bien, te voy a acusar ante derechos humanos. Vayamos precisamente con este tema, doctora, en lo que fue 2019. ¿A quién acusaron ante derechos humanos más? ¿Qué recomendaciones para ser concretos? Digo, retomo el tema como lo dice la gente, pero de manera concreta. Te pregunto, ¿a quién recomienda más derechos humanos para que hagan las cosas en apego a la Constitución? Pues mira, a distintos entes. Antes de contestar el cuestionamiento que me haces, sí es muy importante señalar cuál es la competencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, porque usualmente, como bien lo señalabas, de manera genérica, cuando a una persona le ocurre un hecho en que sufre una afectación, generalmente suele decir, te voy a ir a acusar a derechos humanos. Entonces, sí es muy, muy conveniente que toda la sociedad sepa cuál es la competencia que tiene la Comisión Estatal. Nosotros conocemos de acciones u omisiones de autoridades estatales o municipales que vulneran derechos humanos. O sea, hay actos que ocurren entre particulares y que causan daños, me refiero a los delitos, pero en esos casos la autoridad competente para conocer es la Fiscalía General del Estado, quien conserva el monopolio de la investigación de los delitos. Nuestra actuación se circunscribe a conocer actos u omisiones de autoridades estatales y municipales. Y ahora sí, con relación a cuáles son las dependencias de la Administración Pública que reciben el mayor número de recomendaciones, en primer lugar está la Fiscalía General del Estado, en segundo lugar están los ayuntamientos, diversos ayuntamientos han sido recomendados, en la mayoría de los casos por actos de las fuerzas municipales de seguridad, de inspectores de comercio que en el ejercicio de sus funciones se extralimitan, digamos, causando daños a veces en la integridad personal de los ciudadanos. En tercer lugar está la Secretaría de Seguridad Pública y de ahí vienen una serie de autoridades con menor número de recomendaciones, hablamos de entre tres, dos, una recomendación. Me refiero, por ejemplo, a la Secretaría de Finanzas y Planeación, que el año que recién concluyó recibió tres recomendaciones por parte de la Comisión Estatal, la Universidad Veracruzana, que recibió dos recomendaciones y así distintos... Se me hace raro, y al auditorio también, se le puede hacer raro que la Universidad Veracruzana, que es una institución educativa, reciba este tipo de recomendaciones en términos generales y hasta donde la ley te lo permite, sobre qué se le recomienda, qué dejó de hacer. Los dos temas tuvieron que ver con actos de discriminación. En un caso en particular, discriminación por género, aun cuando el segundo caso también hubo un sesgo ahí de discriminación por género, los hechos, digo, de uno y otro caso son diferentes, así que digamos que el rasgo común de ambos fue que existieron actos de discriminación y por esa razón fue recomendada a la Universidad Veracruzana. Entiendo que el día de hoy ya tienen protocolos específicos para actuar con perspectiva de género cuando se presente alguna situación de la naturaleza que tuvo que ver en estas dos quejas que fueron presentadas y que culminaron con una recomendación a la Máxima Casa de Estudios. Vamos a regresar, si me permitas, a este tema en cuanto a los que son más recomendados, pero hay un tema que la gente seguramente está esperando y queremos saber tu punto de vista, la actuación que está teniendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos y te lo digo muy genérico, el caso que se dio en Atzalan, donde somos noticia nacional otra vez. Sí, efectivamente, fíjate que, bueno, nosotros sabemos que esos hechos ocurrieron el día 9 de enero, el día 10 yo instruí a la Dirección de Orientación y Quejas para que se abriera una queja de oficio, una investigación de oficio, el personal de la Comisión se trasladó al lugar de los hechos, es una comunidad perteneciente al municipio de Atzalan el día de ayer. Yo personalmente estuve también por allá realizando la investigación que debemos hacer para determinar si efectivamente se cometieron violaciones a derechos humanos. Es muy prematuro en este momento, a veces los hechos son tan impactantes que en principio todo mundo diría es evidente que hay ahí una vulneración de derechos humanos, sin embargo, pues nuestros procedimientos deben ser apegados a lo que dispone la ley y eso nos obliga a no emitir un juicio anticipado, sino a hacer una investigación seria, diligente, imparcial, que nos lleve a reunir el material probatorio que acredite, que fehacientemente, que no haya lugar a dudas, que se vulneraron derechos humanos justamente para que cuando se emita la recomendación que corresponda, pues la autoridad no pueda cuestionarla, ¿no? Esté perfectamente acreditado que la autoridad actuó mal, que se lesionaron derechos humanos y que por eso se está emitiendo una recomendación. Así que estamos en ese proceso de recabar todo el material probatorio que implica desde testimoniales, por eso se trasladó el personal y como te decía, yo también estuve el día de ayer en el lugar de los hechos y bueno, de lograrse acreditar que efectivamente la autoridad actuó fuera del marco legal, pues habrá una recomendación. Para quienes, pues, no tengan la información, le recomendamos tener una mayor documentación porque la gente luego dice, ¿y qué hizo esto? ¿y qué hizo aquello? ¿y qué no dejó de hacer? Para el caso de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, aprovechamos para invitar a quienes nos siguen a través de Vanguardia de Veracruz cómo conectarse, cómo contactar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Claro que sí, mira, tenemos desde, lo pueden hacer desde nuestras redes sociales, hay personal que está permanentemente ubicando, si hay comunicación con nosotros pueden hacerlo vía telefónica, está un número, una línea gratuita que funciona a las 24 horas del día, los 365 días del año, que es el 800-260-2200. Lo pueden hacer por correo electrónico, que es Comisión de Derechos Humanos y nuestro dominio es arroba cedhveracruz.org.mx. Lo pueden hacer llamando a oficinas centrales, el número es con la dada 228-141-4300. En fin, escribiendo, te digo, un correo electrónico por Twitter, nosotros detectamos que están intentando comunicarse con nosotros e inmediatamente tratamos de ubicar a la persona que quiere entrar en comunicación con nosotros. Hay unos temas que son de oficio. Sí, mira, evidentemente está siempre la posibilidad abierta, como te decía, incluso lo aseguro las 24 horas del día, todo el año, de hacerlo a través de esta línea gratuita. Pero hay casos que por su relevancia, por los derechos que se encuentran involucrados, pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene la facultad de abrir una queja de oficio y además una vez que se inicia la investigación, las personas afectadas pueden adherirse o ratificar esta queja y entonces se suman pues al proceso que se abre. Ahí en el caso de Batzalan se actuó de oficio. Sí, se actuó de oficio, pero está ratificada también esta queja por varias de las presuntas víctimas. Y cuando digo presuntas víctimas es... Que quede claro. Que quede claro es porque en este momento procesal son presuntas víctimas. En el momento en que nosotros ya tengamos perfectamente acreditado que efectivamente se vulneraron sus derechos humanos, en ese momento adquieren ya la calidad de víctimas. Doctor Anamiko Matsumoto, hay muchos temas y repito, desde la estadística hasta ahora que surge, no hay medicamentos. No hay medicamentos, las quejas son varias, las enfermedades son... Esas no piden permiso, ni saben de tiempos, ni políticos, ni de nada parecido. Llegan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y dicen se me está vulnerando mi derecho a la salud. Sí, fíjate que en el caso específico, por ejemplo, del desabasto de medicamentos para pacientes con cáncer, particularmente tú sabes que en este caso fue difundido por los medios de comunicación, pues involucraba a muchos menores de edad. Nosotros inmediatamente conocimos la noticia, abrimos la queja de oficio. De hecho, esa queja ya está en visitaduría, estamos ya muy próximos a emitir una recomendación. Así que sí, efectivamente se pueden poner quejas por todo el catálogo de derechos humanos que nos da la Constitución y también los tratados internacionales. Y lo digo con toda certeza porque la propia Constitución, en su artículo primero, nos remite a ampliar este marco de derechos a aquellos contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Pero no solo eso, la propia Constitución, también en el artículo primero, señala que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a respetar y a garantizar los derechos humanos, además pospuesto de promoverlos. Doctora Anamico, ¿hay mucho que hacer en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y siempre vista la realidad? El tema del presupuesto, el tema de los recursos, tú te mueves por todo el Estado, los visitadores también están, hay algunos en específico que están por zona. Sin embargo, ¿alcanza esto? Mira, yo te diría que en este momento estamos haciendo lo más que podemos con lo que tenemos. Por fortuna, el Congreso y el Ejecutivo nos dejaron, digamos, el mismo presupuesto que ejercimos el año pasado. Hay necesidad de que haya un aumento en el presupuesto, pero eso no implica que el compromiso institucional que tenemos es seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora. Nunca habrá suficiente recurso. Como tú sabes, el propio Ejecutivo reconoció la circunstancia, digamos, delicada que existe en el Estado en materia de derechos humanos. Hizo una declaratoria de emergencia de crisis humanitaria por violaciones graves a derechos humanos, particularmente por el tema de desaparecidos y desaparecidos forzadamente. Es decir, el Ejecutivo estatal tiene una clara conciencia de que tenemos un problema grave en materia de derechos humanos y me parece que está tomando cartas en el asunto porque la propuesta original era una reducción en nuestro presupuesto. Sin embargo, se logró que se conservara el mismo presupuesto que el año anterior y seguiremos trabajando igual, al mismo ritmo. La verdad es que este año cerramos con más de 80 recomendaciones. Tuvimos el año más de 10.700 solicitudes de intervención, lo que implica que por el número de personal que se encuentra adscrito a las visitadurías, a la Dirección de Orientación y Quejas y a la Dirección de Atención a Víctimas, que son, digamos, las áreas que se encargan de la tarea sustantiva de la comisión, estamos hablando de que por persona adscrita a esas áreas sustantivas les corresponde un promedio de entre 345 y 360 solicitudes de intervención por cada uno de estas personas. Entonces, la carga de trabajo es muchísima, pero la verdad es que no me puedo quejar, me siento muy orgullosa del equipo que me acompaña en este trabajo. Y precisamente el tema de acompañar, también el acompañamiento que hace la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuando le es requerido. Sí, claro, por supuesto, fíjate, no solo en el tema de desaparecidos, aunque sí hay un importante trabajo de acompañamiento de manera paralela, pues, a sustanciar las quejas que son interpuestas por familiares de personas desaparecidas, también hay un trabajo de acompañamiento muy importante. El día lunes yo estuve personalmente en una búsqueda que se está haciendo, no voy a ser precisa, Sí, es una búsqueda. Es una búsqueda. En este momento hay búsquedas simultáneas en varias zonas del Estado. Yo el lunes estuve en una, mañana estaré en otra. Y bueno, sí, los colectivos que integran los familiares de personas desaparecidas han confiado en la Comisión para que les dé este acompañamiento. Y por supuesto que nosotros estaremos, mientras ellos así lo soliciten, estaremos ahí presentes en todos estos procesos. Aquí nos acompañaron los colectivos, algunos de ellos, los últimos colectivos para búsqueda de familiares, denominado María Herrera. María Herrera, Poza Rica. Poza Rica. Y bueno, pues viene la jornada nacional que nos va a tocar recibir en esta zona. Así es, serán dos semanas de intenso trabajo de búsqueda en esta jornada nacional, como bien lo señalas. Por supuesto que... Ahí va a estar la comisión seguramente. Con toda seguridad seremos convocados para hacer acompañamientos. Quien definitivamente estará presente es la comisión de búsqueda, porque finalmente eso es su competencia material, es lo que le corresponde pues atender. Nosotros lo hacemos a solicitud expresa de los colectivos. Entonces, en cada búsqueda, en que las personas participantes sean integrantes de colectivos o no, porque eso sí hay que aclararlo. Con membre, por decir, con agrupación o sin agrupación. Exactamente. Nosotros atendemos a todas las víctimas. Hemos hecho acompañamientos solicitados expresamente por colectivos, pero también hemos hecho acompañamientos a familiares de víctimas que no se encuentran o no hacen parte de un colectivo, pero su calidad de víctima pues es la misma, ¿no? No pertenezca o no a una agrupación. Entonces, es el trabajo que realiza la comisión, del cual debe dar cuenta cabalmente a nuestro Congreso. Efectivamente. Estamos en espera de que nos notifiquen la fecha que nos toca comparecer ante el Congreso del Estado. Entiendo que será para fin de mes, probablemente entre el 28 de enero y el día último del mismo mes. Todavía no somos notificados, pero muy probablemente la fecha se defina el día de mañana en la sesión que tenga el Congreso. Bien, regresamos al tema de los más recomendados. La Fiscalía General del Estado, ¿cuáles son las omisiones en términos generales en los que caen para ser recomendados? En términos generales yo te diría que hay un derecho que se conoce, está consagrado constitucionalmente, como los derechos de la víctima y o de los ofendidos y que engloba lo que conocemos como el acceso a la justicia. Es decir, el derecho que se tiene que se investigue con diligencia o con la debida diligencia el hecho delictuoso del que sufrieron sus familiares y que el hecho de no hacerlo impacta también en la esfera de derechos de los familiares de las víctimas. Se conocen unos como víctimas directas, es quien sufrió directamente el hecho delictuoso y sus familiares como víctimas indirectas, aunque en realidad desde la perspectiva de los derechos humanos no hay víctimas. Víctimas todos. Todos son víctimas. Entonces, el mayor número de quejas contra la Fiscalía tienen que ver con el incumplimiento de investigar con la debida diligencia. En un sentido meramente práctico. ¿Ahí se queda el expediente? Exacto. Se deja de hacer lo que se está obligado a hacer. Es en la mayoría de los casos y de todo tipo de... Yo te diría que... ¿De todo tipo de delitos? En el 99% de los casos que tenemos quejas tiene que ver con eso. Entonces, nosotros además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos trae un número importante de casos de larga data. Es decir, las recomendaciones no tienen que ver necesariamente con hechos muy próximos, sino que trae... Aunque sí hay casos, no digo que no los haya, pero lo que sí quiero decir es que hay un gran número de casos de, digamos, de larga data, de hechos que ocurrieron en 2010, 2011, 2012. De hecho, nuestra recomendación general, particularmente en el tema de desaparecidos y desaparecidos forzadamente, pudo dar cuenta de 81 casos en los que no había ningún avance en la investigación de hechos ocurridos entre el año 2010 y 2016. Se les tomó una declaración en aquel entonces con el sistema tradicional, vamos a llamarlo así, y ahí quedó la declaración. Exactamente. ¿No se hicieron una investigación alguna? Fíjate, y tan importante que es, digo, todos los casos son importantes y todos deben investigarse, pero refiriéndonos particularmente al tema de desaparecidos, es de vital importancia iniciar las diligencias que marca, las primeras que marca el protocolo, iniciar la búsqueda en vida, ¿no? Y seguir todas las posibles líneas de investigación, porque particularmente en el tema de desaparecidos, el tiempo es crucial. Entre más tiempo pase, es mucho más probable que no se pueda llegar a esclarecer el caso. Entonces, es súper importante que desde que se pone en conocimiento a la autoridad se inicie en una serie de diligencias que se privilegie la búsqueda en vida. O sea, la idea es no esperar a que ocurra algo, sino precisamente encontrar a la persona con vida. Ese tendría que ser el objetivo y eso implica que hay que agotar todas las posibilidades desde seguir los números telefónicos para saber si están activos, la ubicación que dan, las sábanas de llamadas, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las diligencias. Y si hay facilidad, bueno, cuando tuvimos la oportunidad de conocer este tema en otra institución, en aquella Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, donde fuiste la secretaria técnica, teníamos este tipo de experiencias, de que a veces no hay la diligencia suficiente, a veces sí la hay. Durante tu gestión como Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿has encontrado apoyo para que esto sea ágil? Fíjate que sí, tampoco es que se pueda generalizar, ¿no? O sea, en donde quiera, en todas las instancias y en todas las dependencias, hay servidores públicos, es decir, buenos servidores públicos comprometidos con el ejercicio de su función y cumplimiento de sus obligaciones y hay pues servidores públicos que no tienen ese compromiso y la calidad de su respuesta ante los planteamientos que hacemos pues varía precisamente dependiendo de si se trata de un servidor público que está dispuesto a hacer todo lo que está obligado a hacer y a veces hemos encontrado servidores públicos que no solo están dispuestos a hacer lo que están por ley obligados a hacer sino incluso más allá de esas posibilidades y también a veces nos encontramos con personas que dificultan pues el trabajo pero bueno, lo cierto es que nosotros no cejamos en el esfuerzo de cumplir con nuestra obligación que tenemos constitucional y legalmente encomendada y así lo seguiremos haciendo, ¿no? Las, digamos, las otras situaciones a las que hacíamos referencia inmediatamente anterior pues, digo, son circunstanciales y finalmente no tienen por qué impactar en el resultado de nuestros trabajos, ¿no? Uno tiene que buscar la manera de que se vayan garantizando los derechos de las víctimas y a ir impulsando pues que estos procesos sean lo menos dificultosos para ellas. Después de ser víctimas todavía encontrarse con trabas burocráticas, pero en fin, ahora sabemos de la insistencia para que las policías municipales se fortalezcan, de hecho, pues no tenemos 212 policías municipales. Entonces, muchos han criticado y han dicho que este tipo de policías no han nacido bien formadas, que están lamentablemente en seguridad y en un proceso de acoplamiento y yo diría hasta de aprendizaje. ¿Derivado de esto es que los ayuntamientos tienen muchas recomendaciones? Mira, no, te voy a decir lo que yo pienso realmente. Siempre lo digo, esa es la verdad. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa? Mira, nosotros tenemos muchísimo tiempo involucrados en estos procesos de capacitación en materia de derechos humanos a fuerzas de seguridad. Algunas municipales, porque incluso los propios ayuntamientos no los han solicitado, estatales, federales también. Por fortuna, hemos tenido esa oportunidad. Mira, me parece que esa parte que ahora ya se exige en la formación de los policías se está cubriendo. Yo creo que lo que está fallando es que cuando cometen una falta o cometen una violación de derechos humanos, pues no se sancionan. En tanto, no se sancione a los servidores públicos, particularmente en este caso a los policías estatales, municipales, federales, cuando cometen faltas administrativas o cuando vulneran derechos humanos, pues el mensaje que estás enviando es que eso lo pueden seguir haciendo. No pasa nada. Y entonces ahí se va acrecentando el tema de la impunidad. Entonces, yo creo que no es que no sepan qué es lo que no deben hacer y tampoco es que ignoren las consecuencias que puede haber si se apartan de la legalidad en su actuación. Lo que hace falta es que haya sanciones para estos servidores públicos. Así es que la omisión nos lleva a un mayor número de acciones que lamentablemente en este caso pues están vulnerando los derechos humanos. Doctor Anamiko Matsumoto, por cierto, hoy tenemos, y te lo digo, así de frente, ante estas cámaras, ante el auditorio, tenemos una cuestionada presidenta nacional, bueno, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tu comentario al respecto. Pues mira, yo creo que en este punto debemos fortalecer las instituciones. En nada abonaría que desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos sumáramos a las voces críticas, que además las entiendo, comprendo, el proceso fue público, las críticas... Ah, tienes que participar, por cierto. Exactamente, las críticas han sido públicas, pero a mí, yo tengo la convicción de que hay que fortalecer la institucionalidad, que finalmente el órgano, el poder encargado de designar, por las razones que haya tenido, que no las sé, no las conozco, pues, decidió que nombrar una presidenta de la Comisión Estatal, nacional, perdón, y hoy por hoy me parece que hay que trabajar por superar la circunstancia fáctica que tenemos de violaciones a derechos humanos, y que una cuestión muy importante es fortalecer el trabajo institucional. Nosotros hemos trabajado los cuatro años que tengo frente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hemos trabajado con una excelente coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El 3 de diciembre pasado tuvimos todos los Ombuds Persons una reunión con la presidenta, ella está en la idea de seguir fortaleciendo este trabajo de colaboración, y a mí me parece que es muy importante fortalecerlo, mantenerlo, porque tenemos que incidir, ¿sabes?, en la transformación de las circunstancias que estamos viviendo para consolidar la construcción de un Estado de Derecho que no solo todos deseamos y merecemos, sino que el Estado está obligado a garantizar. Entonces, yo creo que de esa manera iremos caminando hacia el objetivo que te señalo, que creo que es lo que todos los mexicanos debemos buscar. Entonces, ya está ella nombrada por el órgano competente, pongámonos a trabajar de manera coordinada para alcanzar los resultados que queremos. Dice, ya está nombrada por el órgano competente, con todos los, esto lo digo yo, con todos los cuestionamientos que se tuvieron. En fin, ¿qué esperamos para el 2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Uf, seguir trabajando, traemos una agenda bien pesada, bien, digamos, pero bien estructurada. Te decía, vamos a continuar el trabajo que tenemos con víctimas de desaparecidos. Estamos apostando a que las circunstancias pues mejoren, que en temas de seguridad también se vaya mejorando la situación del Estado. Y bueno, vaya es clarísimo el mandato constitucional y legal que tenemos, seguiremos en esa línea. También atendiendo a través de otros mecanismos que, dado el cúmulo de solicitudes de intervención que tenemos, hemos generado para una atención más expedita, más rápida, para una solución más rápida de la problemática que nos plantean quienes acuden a la Comisión Estatal, que es a través de gestiones, asesorías legales, acompañamientos, ayudas humanitarias. Muchas de las veces la problemática que te presentan se soluciona simplemente con una gestión y no es necesario pues llegar a abrir todo un trámite, todo un expediente, cuando en realidad lo que le urge a la persona es solucionar inmediatamente lo que te está planteando. Por supuesto, siempre que no se trate de violaciones graves a derechos humanos, porque una violación grave a derechos humanos de ninguna manera, con ninguna razón y motivo, podría dejar de abrirse la queja y de investigar. Pero hay otras cuestiones que a veces ni siquiera constituyen por sí mismo una violación a derechos humanos y que a través de gestiones son desahogadas por la propia Comisión. Entonces, este tipo de mecanismos precisamente se abrió para atender de manera más expedita todas estas cuestiones que no hay necesidad de llegar a abrir un expediente y que llevaría mucho más tiempo cuando lo que está la urgencia de la persona que acude a la Comisión es que le solucionen pues el problema que está planteando. Así que seguiremos trabajando muy, muy duro. En tu gestión, ¿alguna de las recomendaciones que consideres más destacadas, incluso en la realización, más difíciles? Bueno, fíjate que una, digo... Hay varias, yo sé que todas son importantes para la víctima, en su caso, para quien se le vulnera. Yo creo que hay varias, pero hay una recomendación que incluso a nivel nacional fue reconocida como un parteaguas, como una recomendación, digamos, paradigmática y en el que se ven involucrados los derechos de las personas mayores y que tuvo que ver con la queja que pusieron los agremiados a la coalición de pensionados. No sé si recordarás, incluso en ese sentido hay dos recomendaciones. Entonces, una de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue emitida dos años después de la que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tiene que ver con las agresiones que sufrieron, la que nosotros emitimos tuvo que ver con la falta de pago oportuno y cómo esa falta de pago oportuno de la pensión impactaba en el ejercicio de otros derechos, particularmente porque quedó plenamente demostrado que a través de ese ingreso los pensionados, pues, satisfacían una serie de derechos como la alimentación, la vivienda y, algo muy importante, los medicamentos que les permitían precisamente poder preservar la salud. Así es que sí fue considerada, te decía, incluso a nivel nacional fue retomada como una... Referente, ¿no? ...excelente recomendación. Pues, enhorabuena por eso, por los logros que permiten el desempeño positivo. Mencionaste algo que no podemos dejar a un lado. Sí. La salud. Hay discrepancias, diferencias y resulta que quien procura la salud tuvo una omisión y también, en su momento, se busca, independientemente del trabajo que haga la Comisión Médica, se pide también el respaldo de la Comisión, en su caso, Estatal de Derechos Humanos. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Te refieres a ese caso? Sí, en torno a esos casos. ¿Qué decirle a la gente? Porque de pronto dicen, no, pues, se considera una falta de atención, una falta de servicio... No, a ver... ...una omisión en su caso. Sí, claro, pero, a ver, el derecho a la salud está garantizado por la Constitución, ¿no? Y por estos tratados que explicaba hace un momento, ¿no? Por supuesto que pueden acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y poner su queja. En aquellos casos, digamos, en que se tiene un impacto importante, porque el número de la población afectada, pues, es considerable, como fue el caso que te mencionaba anteriormente, pues, la propia Comisión abrió la queja de oficio. Pero eso no implica que, a título individual, cualquier persona, cualquier ciudadano veracruzano, o aunque no lo sea, pero habite o transite por el Estado de Veracruz, pueda, a título individual, ir a poner una queja y tendrá que ser atendido, ¿no? Porque es un derecho que, constitucional y convencionalmente, está consagrado y, por ende, el Estado está obligado a garantizarlo. En su momento, también ustedes, como Comisión, hicieron presencia con los migrantes. Sí, claro. Fíjate qué bueno que tocas ese tema. La verdad es que hubo algunos momentos durante el año pasado en que la situación fue bastante crítica. Todos supimos, porque se cubrió a nivel nacional, las caravanas de migrantes. Nosotros estuvimos presentes, se desplegó personal de oficinas centrales y de delegaciones para hacer acompañamientos, pero particularmente para estar pendiente de que no se vulneraran los derechos humanos de estos migrantes. Estuvimos en permanente contacto con cónsules de Honduras, Guatemala, El Salvador. Tenemos un trabajo también muy importante con ellos. Hemos, a propuesta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hemos tenido ya tres reuniones con los cónsules de estos países, pero además con la participación de los Ombudsperson de los estados de la zona sureste del país. Hemos generado protocolos homologados para la atención de los migrantes y hoy por hoy estamos haciendo acompañamiento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en visitas que se hacen a los centros migratorios y, bueno, pues muy pendientes de esa situación. Además de que nosotros generamos una herramienta muy útil que se conoce como carta de vulnerabilidad, que lo hacemos, digamos, en conjunto con los cónsules de los países de nacionalidad, del migrante de que se trata, que permite, porque muchos de ellos viajan obviamente sin documentos, no es que su primera preocupación sea llevar consigo todos los documentos de identidad. Entonces, a través de estas cartas, te digo, en coordinación con los consulados, se verifica que efectivamente la persona sea de la nacionalidad que dice ser y se trate o tenga la identidad de quien dice ser y esto les brinda mayor certeza jurídica en el tránsito por el territorio estatal porque les permite este documento hacer los trámites necesarios ante las autoridades migratorias para aquellos casos en que el objetivo que tienen no es necesariamente cruzar nuestro territorio para llegar a la frontera, sino más bien que sea nuestro país quien les reconozca una calidad migratoria. Entonces, en ese tema también se ha hecho un importante trabajo, y te digo, en colaboración, y este modelo de carta de vulnerabilidad fue compartido también con nuestros homólogos de otros estados como Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán. Pues otro éxito de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que preside la doctora Namiko Matsumoto Benítez, con quien ha sido un gusto platicar. ¿Algo más que nos quieras comentar, doctora? No, agradecerte ya, bueno, casi me sacaste toda la información. El informe. Ya lo veremos. Casi, casi que ya diga aquí todo lo de la comparecencia. No, te agradezco mucho de verdad, Jorge. El espacio me permite estar cerca, pues, a través de este espacio de todos quienes te siguen. Tú sabes que te tengo un aprecio particular, como tú lo señalaste. Nos tocó vivir una época complicada en el tema del periodismo desde otro órgano constitucional autónomo. Y bueno, siempre voy a estar agradecida de estos espacios. Decía que también, con toda seguridad, entre todos los cuestionamientos que hiciste, pues, permite disipar dudas que pueda tener la sociedad veracruzana. Y reiterar que estamos siempre a sus órdenes. La política de trabajo nuestra es de puertas abiertas. Yo, en lo particular, recibo a todo el que quiera tener una charla conmigo, siempre y cuando esté en la oficina, porque mucho tiempo luego ando en terreno. Pero agendamos, es decir, siempre me hago el espacio para atender a quien desee hablar personalmente.